Me dijeron que reaccionara a esta rutina de labios. Veamos... Ok, comienza con una exfoliación física de los labios utilizando estos cepillos de goma. Saben que no me gusta. Ah, ok. Ahora utiliza un scrub y un cepillo. O sea, doble exfoliación y triple. Cuatro exfoliaciones de labios. Ok. Yo no recomiendo ni siquiera una. Acá hizo cuatro. Bueno, ahora utiliza una mascarilla hidratante. Esta parte sí, me gusta. Ay, se comió la mascarilla. Bueno, y ahora... Un bálsamo, ¿será? Bueno, y un serum. Esto último me gustó al principio o no.